Son casi las 3 de la tarde ya y pueden ver, no tengo solamente esa luz prendida, tengo luz ambiental de afuera, de las luces, pero acá atrás realmente no necesito luz, este viene siendo el gris que les digo que viene siendo un gris no tan oscuro, pueden ver ahí, pero me va a estar dando los colores que realmente necesito y también la luz del teléfono está prendida si la ven, para que vean el color que viene siendo de la pantalla, verdad. Y puedo ver que me está dando buenos colores, me va a estar dando los negros, los blancos, muy bien los colores, así si tener que tener colores muy oscuros, verdad, realmente creo que esta pantalla ahorita es la que me está dando mejor resultado, porque en que lado que la vea y también los colores son muy vivos, no están tan oscuros, los blancos van a ser blancos y también la piel de las personas también se ve un poco más clara, mucho mejor, pueden ver, y tampoco no se está viendo muy roja, verdad, porque si ponen mucho color, se van a ver muy rojas, entonces gracias por ver y que tengan un gran día, si tienen una pregunta ahí me pueden dejar saber, pero ahorita esto viene siendo la pantalla que estoy usando y con el color que me voy a quedar por el momento, porque realmente no tengo muchos lumens, una pantalla negra, si me va a dar mejores contrastes, pero no tan colores tan views como esto, ok, gracias por ver y que tengan un gran día. Gracias. Gracias.